No diéramos el arranque de nueva cuenta de la Comunca hasta que no se equilibrara todo el balizamiento de todas las cámaras. Yo ayer en acuerdo con el gobierno le informé que era necesario extenderlos unos 15 días más para terminar el compromiso de que todo estuviera homologado en velocidad y que se terminara el balizamiento. El tema es que ahorita por razones de los compromisos de la ruta empresa, el 80 elementos que tenemos en balizamiento los estamos canalizando a balizar los kilómetros de este primer corredor. Todavía tenemos hasta el 2 de mayo para ver si alcanzamos a balizar el área de cámaras y el gobernador decidió y me instruyó el día de ayer que si era necesario prefería extender el término de no sancionar hasta que no se cumpla con los puntos que se pusieron al ciudadano para que las multas se hicieran efectivas. ¿Qué base tiene? ¿Dónde está mal? No, casi no se va a enseñar, la mente todavía de las fotogracciones. ¿Dónde van a iniciar? Sí, nos llegó todo el material. Recuerden que hay mucho material que se manda a hacer vertical. Esto se conjunta tanto con todo el material del primer corredor de artesanos como el compromiso que tenemos con las cámaras. Actualmente nos llegó todo el material y de estas mismas semanas inicia en forma conjunta los más de 30 y tantos puntos que tenemos de cámaras fijas. Y todavía tenemos hasta el 2 de mayo para tratar de avanzar lo más posible. Si logramos complejar el 100%, daremos de nueva cuenta el tema de que se hayan efectivas las infracciones. Y si no, el gobernador nos consejo que hemos tomado otros 15 días, que por lo que se le tenía, para que terminamos el trabajo y el presupuesto. Durante este...